Señor ministro, ¿ha valorado usted retirar la condecoración policial a González Pacheco, al torturador González Pacheco, alias Billy el Niño? Gracias. Señoría, este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración. Le voy a decir porque es una condecoración que no ha concedido este Gobierno, es una condecoración que se concedió hace más de cuarenta años. Nadie ha solicitado oficialmente que se retire esa condecoración, nadie lo ha solicitado oficialmente. No parece que haya tampoco justificación legal, señoría, pero también le voy a decir, no se tiene constancia que esa condecoración se la haya retirado a nadie. Cumplamos con la ley y seamos serios. Su Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla que es una ignominia para la democracia española. Me voy a limitar a leerle algunos de los testimonios de las víctimas de Billy el Niño. Algunos de ellos están sentados en la tribuna de invitados. Chato galante, me abrieron la cabeza y me dieron golpes en todo el cuerpo. Estaba desnudo. Cuando no podía moverme, me tenían como un fardo esposado a un radiador en un pasillo. Y cuando pasaba un policía, me volvían a golpear o me apagaban un cigarrillo en la cabeza. González Pacheco era de los que más estaban presentes. Era un torturador compulsivo. Disfrutaba y presumía de ello. Te miraba y te decía, he sido yo, Billy el Niño. Billy Meyer. González Pacheco apretó la pistola contra mi pecho mientras gritaba que me iba a matar, que en esa misma habitación habían matado a Julián Grimao y que él iba a hacer lo mismo conmigo. Yo me quedé quieto, con la boca bien cerrada y sintiendo la boca del cañón en las costillas. Gatilló. Oí el chasquido del disparo. La pistola no estaba cargada. Luis Miguel Urbán. Billy el Niño me dijo que me iba a llevar a un descampado de pan bendito y que me iba a pegar un tiro y que después matarían a mi compañera. A continuación, me aplicaron la toalla mojada, una técnica que consiste en simular un ahogamiento. Lidia Falcón. Me golpeaban en el estómago y en el hígado y me tiraban de los brazos que parecía que se me salían. Mientras me golpeaba en el estómago, Billy el Niño me dijo, ahora ya no parirás más. Puta. Usted probablemente no siga en este ministerio mucho tiempo, pero ojalá el ministro o la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese malnacido. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Si todo lo que usted aquí acaba de relatar estuviese reconocido en una sentencia, que sepa usted que no hay aquí ningún diputado, ningún diputado de esta Cámara podría pensar que no solo no era merecedor de la condecoración, sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley. Y le voy a decir, han pasado gobiernos socialistas y tampoco se le han retirado. Mire, señoría, yo creo que usted está acostumbrado a resolver cuestiones de su partido y cuestiones personales mediante consulta o referéndum. Señor Mayoral, un momento, señor ministro, señor ministro, un segundo, por favor. Señor Mayoral, le llamo al orden. Continúe, señor ministro. En una Administración hay que ser serio y hay que resolver conforme a la ley. Silencio. Señor Mayoral, le llamo al orden por segunda vez. Señor. Lo que le puedo asegurar, señoría, es que usted no me va a dar a mí lecciones de seriedad y de defender a un torturador porque no lo he hecho en mi vida y no lo pienso hacer. Pero también es verdad que hay que cumplir con la ley y la ley es la que hay que aplicarse. Mire, pero ¿qué me van a decir ustedes si un día defienden ustedes que los escraches es una libertad de expresión y al día siguiente dicen lo contrario, que los están intimidando para que no puedan? Mire. Señor Mayoral, señor Mayoral. Silencio. 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 Señor Mayoral. Conforme al reglamento. Le he llamado al orden por segunda vez. Silencio. 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 Sil